¿Qué es el sistema de justicia venezolano? De persecución política. Pero además hay situaciones allí obvias que también se han venido denunciando, por ejemplo, cuando nos referimos a la existencia de presos políticos en Venezuela. Hoy día, de los 261 presos políticos, es algo difícil de ocultar y obvio que está ocurriendo. Solo 42 de ellos han sido condenados. Existen personas privadas de libertad bajo detención preventiva, donde jueces y fiscales han ordenado su privación de libertad, que no han tenido derecho a juicio, que ya han más de dos años privadas de libertad sin posibilidad de defenderse. Y personas como Emir Lendris Benítez, que no solo lleva tres años sin condena, sin evidencias en su contra, sino también con grave, delicado estado de salud. En ese sentido, este informe que sirva para ponerse una mano en el pecho y poder lograr una transformación, un avance en el sistema de justicia venezolano para que sea enfocado no a la persecución política, sino que sea enfocado a la paz y a la libertad de todos los venezolanos. Gracias por ver el video.